Música Valsequillo se vistió de gala para celebrar la quinta edición de la Feria de la Fresa, por la que pasaron unas 10.000 personas que generaron un movimiento económico superior a los 250.000 euros según el Ayuntamiento. Valsequillo es el municipio mayor productor de fresas de Canarias, con 12 fincas y una asociación de freseros que se ha puesto en marcha para potenciar este cultivo y lo que significa social y económicamente para el municipio. Para los freseros, esta feria, con visitas guiadas a algunas fincas, ayuda a crear conciencia de la importancia que tiene consumir productos de nuestra tierra y lo buena que es la fresa de Valsequillo. Música Esta feria para nosotros aporta de que la gente se conciencie y gaste en productos canarios, que gaste en productos de nuestra tierra, porque gastando productos nuestros ayuda a generar empleo y riqueza a nuestra tierra, de que la gente lo pruebe, lo conozca y de que la gente intente con el paladar diferenciar la fresa de nuestra. Sí, hoy hay visitas guiadas a la finca, que el año pasado hubieron unas 1.200 personas y este año yo creo que se esperan las mismas o más, porque a la gente le gusta eso. Música Para nosotros es una feria muy importante porque las empresas que trabajamos directamente con los supermercados no tenemos esa relación directa con el cliente que sí podemos tener en esta feria. Entonces nos aporta esa parte de contacto directo con el cliente y enseñar lo que nosotros estamos ofreciendo, las bondades que tiene nuestra fresa y que ellos sepan directamente dónde se hace, cómo se hace, quién se las hace y que nos pongan un poco cara también a la hora del consumo de este producto. Curiosamente a la gente le interesa más lo que es todo el tema de la fruta, dónde viene, dónde procede, las variedades que son, antes que el tema comercial, que sería lo que más estamos dando aquí. Y sí que nosotros les intentamos explicar lo que es toda la procedencia de la fresa, lo que viene y hay mucha gente, incluso nos sorprende también que hay gente bastante bien informada de lo que están consumiendo y que se ponen ardillas y nos hacen preguntas bastante técnicas y bastante interesantes. Más que vender, lo importante es que toda la isla conozca la existencia de las fresas de balsequillo, las variedades, sabores y se puedan llevar a casa alguna cajita. Para nosotros es muy importante porque es que nos vamos a conocer para toda la isla y que la gente sepa que nuestro producto está aquí y que puede ir desde nuestro campo a la mesa. Quizás este día no es de mucha venta, sino un poco de reconocimiento a los agricultores, hacerle un día de fiesta para compartir nosotros nuestro producto y que vengan aquí, comprueben, puedan degustar. Bueno, excepcionalmente sí te preguntan, pero generalmente lo que les gusta es el sabor de nuestra fresa, que es diferente. Sí hemos sacado una marca de agradecimiento, si bien nosotros lo que tenemos es fresa balsequillo y solina, es fresa chacho, porque es una costumbre que nosotros tenemos a la hora de hablar, apoyarnos en chacho. La feria surge como una apuesta de los productores para demostrar el potencial que la fresa tiene en balsequillo, porque muchos pensaban que mucha de la fresa que se vendía en Gran Canaria, como origen balsequillo, no era de aquí. Esta feria surge hace cinco años, exactamente, con el interés de poner en valor el cultivo, el producto de la fresa en nuestro municipio, ya que representaba un sector muy importante y queríamos dar a conocer la fresa de balsequillo. En ese sentido, pues se organiza la primera feria hace cinco años, un poco con el desconcierto de saber qué iba a pasar, y bueno, cinco años después, aquí estamos en la quinta edición, muy contentos con la consolidación de un evento muy importante, no solo para la economía local del municipio de Balsequillo, sino para la economía insular también. Sí, sin duda, y como decíamos con los freseros en la rueda de prensa, la fresa no se puede utilizar con todo, y eso es lo que queremos mostrar hoy, como bien decía, el South Cooking va a ser una muestra de la combinación del producto de la fresa con platos como carnes de collino, como muchos productos locales, y por lo tanto habrá una muestra donde vendrán profesionales del sector, de cadenas hoteleras, de grandes superficies, que junto con los freseros del municipio van a poder ver las bondades de la fresa, y con la idea también de que esos freseros puedan vender su producto a la grande superficie, y que los turistas también puedan gozar de un producto tan excelente como es la fresa. No ha faltado este año el South Cooking, donde los asistentes conocieron todo lo que se puede hacer con las fresas, desde el gazpacho hasta las carnes y postres. Una edición en la que los productos derivados realizados con fresas también han tenido su espacio, como la mermelada de fresa, licor de fresa e incluso ron de fresa. Hay un producto muy bueno, el de la fresa Valsequillo, y con muchas posibilidades en Gran Canaria, lo reconoce el presidente de Asire Gran Canaria. El primer contacto que tenemos a través de, en esta ocasión con Asire Gran Canaria, de darle a probar un producto, en el caso de hoy, la fresa de Valsequillo, y así el consumidor final lo puede probar y darse cuenta del pedazo de producto que tenemos en Gran Canaria. Pues promover el producto del sector primario, para que el agricultor o el ganadero produzca mucho más de lo que está produciendo, y nosotros poder consumirlo y cocinarlo en nuestras cocinas. La cadena Espar Gran Canaria está haciendo una apuesta por el producto local con su marca La Cosecha Canaria, a través de convenios con productores a quienes se compromete a adquirir el producto, pero además están presentes y colaboran con todos los actos donde se promocione el producto local, y se valore, como la Feria de la Fresa. ¿Cómo se trabaja el producto local? Exactamente, nosotros queremos estar presentes en todo lo que conlleve la colaboración con el sector primario. Nosotros apostamos por todo lo que es el producto local, nosotros tenemos convenio de papa, tenemos de naranja, estamos trabajando con diferentes fincas para diferentes productos locales, por ejemplo en este caso en el de Valsequillo, e incluso cogemos a nuestro equipo, viene a ver las fincas, exactamente a ver cómo se trabaja el producto local, en este caso de Valsequillo ya hemos venido dos veces con nuestro frutero y nuestro personal, para que conozcan de primera mano el producto por lo que está apostando, lleva 30 años apostando para Gran Canaria. Vamos a continuar en eso. Hoy estamos aquí también porque nosotros vamos a dar tres premios a la repostería elaborada con producto de la fresa de Valsequillo. Así que la apuesta es sincera, llevamos muchísimos años y simplemente seguimos potenciando y queremos estar siempre en todos estos eventos que conlleven apostar por el producto local. El cultivo de fresa en Valsequillo social y económicamente es importante porque genera un empleo directo en torno a las 200 personas. Además, la fresa se ha convertido en una promoción del municipio importantísima cara al exterior. Para Valsequillo el cultivo de la fresa supone una promoción importantísima cara al exterior, supone también diversificar todo el sector primario, el repunto que ha tenido el sector primario en concreto con la fresa ha sido importante en los últimos años, significa puestos de trabajo en el municipio y toda una red de comercio alrededor de la fresa. Nosotros hemos hecho un trabajo importante junto con todo el sector de la fresa a lo largo de estos años por ir buscando la máxima calidad del producto. Sí, sí, sin duda, es generador de empleo, es generador de relevo generacional y ahí está la muestra de muchas de las familias que iniciaron, sus padres, los cultivos, pues se han involucrado de forma importante especializándose, incorporando la lucha integrada como un elemento importantísimo dentro de la calidad del producto y estoy convencido de que todavía podemos seguir creciendo de forma importante en un cultivo que hoy en día tiene aproximadamente unas 36 hectáreas en el municipio y que podría crecer de forma importante porque no somos capaces todavía de ofrecer al consumidor pues toda la fruta, toda la fresa en este caso que se necesita en el mercado. La demanda es importantísima, yo creo que acaparamos aproximadamente un tercio de la demanda que hay en total en el mercado y aquí hay una labor importantísima para seguir creciendo, generando empleo, generando economía, diversificando las producciones en el municipio e incorporando también a otros sectores como también el sur con su turismo como un elemento importante también de compra de este producto y por lo tanto de uso de la fresa. Sí, sí, sin duda, es decir, yo creo que todos somos conscientes de que la fresa tiene un elemento distintivo y que nos hace posible promocionar exclusivamente con un sello de identidad del municipio, como un sello de identidad del municipio. Hoy en día ya mucha población tiene un conocimiento ya de que la fresa es fresa de Balsequillo, cuando va al mercado ya va preguntando por la fresa de Balsequillo como un producto cercano que genera empleo, que genera paisaje también rural importantísimo y tiene un elemento respetuoso con el medio ambiente, pero también porque es algo nuestro y por lo tanto también se conciencia a la hora de comprarlo. Durante la mañana en el municipio se pudo degustar más de una tonelada de fresas de manera gratuita. Fresas con nata, helados, batidos, crepes, cócteles elaborados con fresa son algunos de los productos que han sido repartidos, todos elaborados con fresa Balsequillo, regaladas por los cultivadores del municipio quienes han resaltado la importancia de dar a conocer la fresa local de Balsequillo que con la feria da una proyección turística al municipio y cada año este producto adquiere más prestigio.